Muy buenas soy Gormendizabal y hoy quiero explicar una variación que saqué sobre la canción Learning to Fly de Foo Fighters. Entonces el rollo a nivel de guitarra, bajo el groove, al final expresado en mínimos, tiene ese rollo. Y sobre eso podemos hacerlo de siempre, podemos hacer un rock 1, podemos acompañar la zubra solamente con bombo, podríamos hacerlo con cajas, pero a mí se me ocurrió que iba a ser buena idea tratar de meter, en este caso, el medio para Dile, que tantos métodos que estudiamos, tantos tutoriales que vemos y tanta técnica que trabajamos y demás, no está de más traerlo a veces a una canción de rock, ¿por qué no? No solo es para tocar progresivo o para tocar jazz o para tocar temas de fusión. Entonces, respetando el pum, pum, el ritmo nuclear de bombo caja que saqué fue, pum, 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 pum. Creo que de hecho lo ideé sin haber escuchado nunca la original, la cuestión es que había un rambles por ahí en internet de esta canción y nada, me vino eso a la cabeza. Entonces lo que hice fue adornarlo con trozos de medio para Dile que nacen con su mano derecha sobre el bombo, sobre el primer golpe, y mueren siempre en una caja. Vamos a verlo en lento. Y la segunda parte es exactamente igual, pero donde iría la segunda caja de esta vez, doy caja y chino, el bombo sigue cayendo en el pulso 4 y después meto, después del pulso 4 dado en bombo, doy su segunda, tercera y cuarta semicorchea, mediante I, D, I, en el timbal 3, ¿vale? Así es como es el pulso 4. Esto del timbal y el caja chino a la vez es lo único que lo diferencia del primero que acabamos de ver, ¿vale? Si respetamos la dinámica, la diferencia de fuerza de golpes dentro del paradile, haciendo que el primer golpe sea fuerte y el quinto golpe, porque es un medio paradile más una nota, primera y última, sean fuertes y si acaso los del plato un poco más fuertes que los de la caja, si me apuras entre medio, ahí es donde conseguimos que figuras más técnicas, cuestiones más de rudimentos y demás, son aplicables dentro de una canción y no suenan como una cosa ortopédica cuadrada y metida a calzador que no fluye con la música. Las dinámicas son lo que en mi opinión y experiencia más tiene que ver a la hora de que los rudimentos o demás que vayamos usando peguen en la canción. Así que nada, hasta aquí la lección de hoy, espero que os haya gustado y si hay cualquier duda pues dejármelo en los comments sin ningún problema y responderé encantado, lo intentaré lo mejor posible sobre cualquier duda que podáis tener. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias.